Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. En medio de una intensa discusión técnica financiera y también política sobre los alcances y limitaciones, se produjo hace unos días la revaloración de la nota soberana de Moody's sobre la economía mexicana y el debate continúa. En un hecho sin precedente, la agencia calificadora Moody's mejoró la nota soberana de nuestro país y la ubicó en el rango de las naciones A, es decir, las que tienen mejor perfil crediticio. Se otorga en virtud de la capacidad de los gobiernos de enfrentar sus obligaciones de pago de la deuda que contratan en mercados internacionales y representa un respaldo importante para el programa reformista de la administración actual. La importancia de la nueva nota soberana radica en que a partir de ahora México está un escalón más arriba y se vuelve comparable con naciones económicamente más estables como Chile, Polonia o Malasia y deja atrás un importante bloque de países emergentes como Brasil, Turquía o Sudáfrica. Comienza a darse el desmarque de nuestro país de países en desarrollo que han sido más golpeados por la reciente minicrisis de inicio de año. La llegada al famoso Club de las A promete una revitalización de la economía azteca a través de la recuperación de la confianza de lo sobre el futuro de las llamadas reformas estructurales aprobadas en el legislativo el año pasado, especialmente la energética. Varias corredurías ya se pronunciaron y confían en que este movimiento atraiga más inversión y revierta el mal desempeño que arrastran durante las últimas semanas la bolsa, el tipo de cambio y los mercados de renta fija. Para Efecto Financiero, Leonardo Torija Cervantes. Jorge González es consultor, profesor universitario y conferencista. Ha accedido a hablar para Efecto Financiero sobre la decisión de la calificadora Moody's de elevar el ranking de México y su impacto en la economía. Jorge, muy buenas noches. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos desde tu experiencia, esta mejora de calificación que otorga Moody's a México, ¿qué significa? Bueno, me parece que es una noticia extraordinaria, Fernando. Sobre todo porque tiene un impacto muy conciso, que es la disminución del riesgo país. Para nuestro auditorio lo que esto significa es que los costos de financiamiento de deuda externa que tiene nuestro país se ven mejorados en su calidad crediticia, es decir, disminuidos. Para entender esto, lo que quiere decir es que hay mayor solvencia y capacidad de pago del país. Hace un año, por ejemplo, México pagaba un diferencial contra el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 108 puntos básicos. Es decir, si había una tasa de 1.34 que pagaba el bono del Tesoro, México pagaba 2.42%. Ahora, si vemos desde el pasado jueves cuando se hizo el anuncio de Moody's, esa diferencia es sólo de 20 puntos básicos. Es decir, esa mejora en los costos de deuda externa es el impacto inmediato. Eso tiene consecuencias muy importantes para nosotros, ciudadanos comunes, para los corporativos, en fin, para todos los agentes financieros. ¿Por qué? Toda la gente que tenga deuda de alguna manera la verá mejorada porque la referencia del país mejoró. Pensamos que los corporativos bajarán sus spreads financieros también contra los bonos del Tesoro, sobre todo aquellos que tengan una buena calidad crediticia y estén muy relacionados con el soberano. Un corporativo que paga menos por su costo de deuda generalmente puede traducir ese beneficio al precio de sus bienes finales al consumidor. Y el ciudadano común, la mayoría de todos tenemos algo de deuda, algo pagamos, tenemos relaciones con los bancos. Si el banco puede financiarse a mejores tasas, muy probablemente también pueda traducir ese beneficio al consumidor final. También el impacto lo vemos en la inversión en cartera y en la inversión extranjera directa. Cuando hay una certidumbre y capacidad de pago, los bonos mexicanos se vuelven elegibles a los mejores portafolios. Eso quiere decir que en sí mismo se va a generar un efecto de demanda de la deuda mexicana que hace bajar sus costos. En inversión extranjera directa es una historia similar. La certidumbre de que México es un país con solvencia y las reformas que llevaron a este tipo de mejoras de calificación, lo que hacen es que haya mayor inversión extranjera directa. Entonces nuestras cuentas externas mejorarán, Fernando. Finalmente yo veo un efecto en el mercado cambiario. En el momento que tenemos estos flujos de inversión en cartera y flujos de inversión extranjera directa, podemos esperar una apreciación en el tipo de cambio. En aproximadamente unas 20 figuras que ya venía descontando. Nosotros estimamos que de no haber turbulencias externas y mantenerse esta tendencia al tipo de cambio, pudiera bajar de los 13 pesos por dólar. Jorge González, gracias por tu análisis para Efecto Financiero esta noche. Hasta luego. Coparmex también habló de la reclasificación de Modis a su estilo, con reservas. La mejora de nuestra calificación crediticia es una buena noticia, pero significa también más retos y responsabilidades como país. Podemos esperar un incremento de las inversiones, pero por ello debemos fortalecer a las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores, focalizándonos por vocaciones, focalizándonos por especialidad y por el conocimiento cultural empresarial región por región. Han pasado 20 años desde que Carlos Salinas de Gortari de México, George Bush de Estados Unidos y Ryan Mulroney de Canadá firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Dos décadas después, los mandatarios de las mismas naciones son otros, Enrique Peña Nieto de México, Barack Obama de los Estados Unidos y Stephen Harper de Canadá y se reunirán esta misma semana en territorio mexicano en un contexto distinto. El próximo miércoles 19, el presidente Enrique Peña Nieto recibirá en Toluca, Estado de México, a sus homólogos de Estados Unidos, Barack Obama, y Canadá, Stephen Harper, para discutir diversos temas de interés regional, entre ellos aspectos económicos y cadenas productivas, a la par de los de siempre presentes temas de seguridad. La reunión trilateral se da 20 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, evento que significó para México una nueva forma de relacionarse comercialmente hacia afuera. El TLC hizo que América Latina, Europa y Japón volteran a ver a México y empujó a otros países a hacer sus propias alianzas comerciales. Así pues, el acuerdo comercial no fue un evento menor y su relevancia a nivel mundial se refleja en haber sentado las bases del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo Transpacífico. También es una gran referencia para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y la muy reciente Alianza del Pacífico. Pero lo más importante para México en materia económica fue el acercarse aún más a sus vecinos del norte. En 20 años, el comercio bilateral creció más del 50% con Estados Unidos y 70% con Canadá. En cuanto a la cadena productiva, por cada dólar que México exporta, 37% tiene valor agregado que proviene de Estados Unidos y 23% de Canadá. La nueva cumbre de los líderes de América del Norte tiene como objetivo principal el relanzamiento de la región a 20 años de la entrada en vigor del TLC. El contexto de hoy pone a un México que comienza a diferenciarse en sentido positivo de otras economías emergentes como Turquía y Brasil, mientras que Estados Unidos mantiene la recuperación tras la fuerte crisis que hace cinco años con epicentro hipotecario. Una nueva coyuntura no menos relevante es el tema energético, ya que México presenta con una reforma energética y Estados Unidos de a poco comienza a ser autosuficiente. A expensas de saber con mayor exactitud los puntos que discutirán y los acuerdos que puedan anunciar afirmar, hoy por hoy Toluca es un búnker a pesar de que Obama llegará y se irá el mismo día. La visita de Harper durará un par de días, pues está agendada como una visita oficial de Estado. Con información de Visor Financiero, para Efecto Financiero, Leonardo Torija. Vamos a hacer una nueva pausa, les recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Regresamos de inmediato.